Como iba en su asa Y me sentí a otro país Estaba lleno y no fue Y me sentí a otro país 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo te digo adiós! ¡Solo te digo adiós! ¡Gracias! 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 ¡En los momentos de ti! ¡Gracias! ¡Gracias! No te digo ya Yo la sal de la mar y yo no te da No te digo ya 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 No te digo ya